Ahí, 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 la pongo bien, de cara, cambia, bien Va, los pases, los pases Va chicos, va, 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 no hay rivales, no hay nadie Va, los pases aseguramos Estamos a 10 metros, eh chicos, para un pase de 10 metros, no hay más Vamos ahí Venga, la pongo y cambio de sitio, va Vamos chicos, vamos, 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 eh, va Va, hay que poner todos los sentidos en cada pase que doy La paramos, la paramos al compañero de cara, que me juegue de cara al del medio, juega de cara Venga, vamos Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos, va, eh, va Venga, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí, vamos, 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 vamos... Gracias.